Miren, les voy a compartir, soy muy malo yo para cantar, si no hasta se las cantaba, pero Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Princesa. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otros paniaguados que te ladren, princesa.